...ha sido la devastación provocada por el huracán Otis en el puerto de Acapulco. Una de las actrices damnificadas es Leti Calderón. Sí, sí, estoy muy triste, muy, muy, muy triste. No puedo dejar de mencionar mi departamento, evidentemente, porque desaparezca de la noche a la mañana, pues es muy, muy doloroso. Inundaciones en viviendas, hospitales y hoteles, cientos de cristales rotos. Fueron apenas algunos de los daños que se han podido conocer tras el impacto del huracán. Entonces, ahorita estamos viendo qué va a pasar. Ahorita, pues ya lo he perdido. ¿A qué voy? ¿A recoger un colchón? ¿A qué? Después de que el huracán Otis azotara Acapulco, Guerrero, alcanzando la categoría 5, la región quedó completamente incomunicada. Incluso para el gobierno mexicano resultó prácticamente imposible determinar qué áreas habían sido las más afectadas. Sin embargo, en las últimas horas, afortunadamente, algunos servicios han comenzado a restablecerse. Las personas que vivieron esta triste y difícil situación están compartiendo sus experiencias. Fue en este contexto que la reconocida actriz Leticia Calderón utilizó sus plataformas de redes sociales para relatar y mostrar cómo su departamento quedó completamente destruido durante la madrugada del 26 de octubre. Aunque inicialmente no especificó si se trataba de su propia residencia, aunque los presentadores de Sale el Sol confirmaron que se trataba del departamento de la actriz. Leticia adjuntó al video una reflexión conmovedora, lo que con tanto esfuerzo logras, desaparece en una noche. La artista expresó su tristeza por el hecho de que algunos habitantes y turistas de la conocida Perla del Pacífico aún estuvieran experimentando los estragos de Otis. Comentó que lo que más le preocupaba y dolía era toda la gente que trabaja, sus familias y prácticamente toda la población de Guerrero. Además, imploró a Dios que les brindara pronta ayuda para superar esta adversidad. En las fotografías compartidas por Leticia Calderón se observa una torre de departamentos con ventanas, completamente destrozadas. Las palmeras que rodeaban la zona también se derrumbaron. El lugar presenta daños estructurales y la zona de la alberca está llena de muebles y objetos rotos. Los usuarios en redes sociales no dudaron en expresar su apoyo a Leticia Calderón, deseando que todo mejore pronto. Muchos mencionaron la fortaleza que se requiere cuando la naturaleza arrasa con todo en cuestión de horas, haciendo que las personas pierdan lo que han construido en toda una vida. Afortunadamente, como mexicanos, hemos demostrado ser capaces de sobreponernos a situaciones similares en el pasado, y esta ocasión no será diferente. El 25 de octubre de 2023 quedará grabado en la memoria como uno de los días más tristes para los habitantes de Guerrero, en particular de Acapulco. Esto debido al paso devastador del huracán Otis, que lamentablemente no solo se llevó consigo la vida de muchas personas, sino que también dejó a miles incomunicados y provocó incontables daños materiales. La desolación que dejó a su paso es evidente y son muchas las personas que continúan desesperadas buscando a sus seres queridos. ¿Cómo crees que se pueda mejorar la preparación y respuesta ante desastres naturales como este? ¿Qué medidas crees que deben tomarse para fortalecer la infraestructura ante fenómenos climáticos de esta magnitud? Lo ocurrido en Acapulco, Guerrero, en estos días, sin duda, nos agarró a todos por sorpresa. Hemos presenciado en un sinfín de noticieros, en redes sociales y en medios de comunicación, lo que sucedió después del paso de Otis. Esto, sin duda, ha conmovido tanto a propios como a extraños. Hemos observado cómo México se ha recuperado una y otra vez de situaciones de esta naturaleza, ya sean terremotos, huracanes, ciclones y una serie de otros fenómenos naturales que ocurren. En esta ocasión, el hecho de contar con una gran cantidad de tecnología y medios de comunicación que nos permiten enterarnos de las noticias al momento, sin duda, generó preocupación y nos impactó profundamente. Experimentamos una sensación de impotencia al ver cómo muchas personas incluso transmitían en vivo lo que ocurría en sus hoteles mientras disfrutaban de sus vacaciones o estaban en sus casas de descanso. Una de estas personas fue Leticia Calderón, quien compartió que su apartamento sufrió graves daños. Por fortuna, ella mencionó que solo se trató de pérdidas materiales. Vemos el edificio lleno de escombros, con todos los vidrios rotos. La zona de las albercas está completamente inhabilitada. A través de una publicación, escribió, lo que con tanto esfuerzo logras, desaparece en una noche. Además, añadió, lo que más me preocupa y duele es toda la gente que trabaja ahí, sus familias, toda la gente de Guerrero. Dios, ayúdanos a salir pronto de esta desgracia. Justamente como lo podemos constatar, las personas que no están familiarizadas con Acapulco o no conocen la zona, al ver estas imágenes, literalmente parece sacado de una película apocalíptica. Definitivamente, nos parte el corazón. Acapulco Guerrero, a lo largo de los años, se ha convertido en un destino turístico 100%. Es un lugar donde se han filmado películas, series, telenovelas y mucho más. Contemplar estas impactantes imágenes, no solo compartidas por celebridades, sino también por personas comunes y corrientes que hayan estado de vacaciones o que residan allí, evidencia la devastación ocasionada por el paso del huracán Otis. Se ha llevado consigo todo, dejando a muchos incomunicados. Numerosas personalidades famosas han expresado su gran preocupación al respecto. Galilea Montijo, por ejemplo, relató que no solo su expareja Fernando Reina reside en Acapulco Guerrero, sino que en ese momento su hijo estaba con él. Esta situación naturalmente la llenaba de inquietud. En el programa En Vivo Hoy, incluso decidió abandonar el set al enterarse de que habían habilitado un carril de la carretera hacia allá. No solo para transmitir el programa, sino para informar sobre lo que estaba sucediendo y buscar a sus familiares, asegurándose de que todos estuvieran bien. Andrea Legarreta, también visiblemente conmovida, con lágrimas en los ojos, compartió que su papá y sus hermanos se encuentran en Acapulco, Guerrero, y que estaba profundamente preocupada. Sin embargo, sentía la necesidad de continuar trabajando, de mantenerse ocupada para evitar pensar en cosas negativas. Además, afirmó con convicción que, a pesar de no poder comunicarse con su familia, estaba segura de que todos estaban a salvo. Javier Carranza, conocido como El Costeño, fue quien compartió estas imágenes que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, algo completamente inesperado y sorprendente. Jorge de Alesio expresó su deseo de que todos estén bien, y aunque los bienes materiales se recuperarán, envió energía positiva y bendiciones para el bienestar de las personas. Jorge, quien también posee una propiedad en la zona, destacó que afortunadamente, lo perdido son solo cosas materiales y que se recuperarán de esta y de otras adversidades. Hasta el momento, ha habido muchas personas, tanto conocidas como desconocidas, que están completamente desaparecidas. Los medios de comunicación han intentado contactarlas para verificar su estado, pero no ha habido respuesta. Entre ellas se encuentran Margarita Portillo y Silvia Pasquel, quienes también estuvieron incomunicadas por un tiempo. Además, se sabe que Verónica Castro, a pesar de haber vivido varios años en Acapulco, no se tiene certeza de su ubicación actual. Sin lugar a dudas, es una situación extremadamente triste y desgarradora para todos nosotros. No obstante, estamos seguros de que saldremos adelante, unidos y con la frente en alto. Este video sirve como un llamado a la acción. Si es posible, apoya con lo que puedas, ya sea con donaciones de alimentos, víveres, dinero o buscando los centros de acopio más cercanos. Por favor, es el momento de brindar ayuda. ¿Cómo crees que la comunidad internacional puede colaborar para apoyar a las zonas afectadas por desastres naturales como este? ¿Qué medidas preventivas consideras cruciales para mitigar los efectos de futuros fenómenos climáticos de esta magnitud? Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.